¿Grupos que conozcáis de aquí, de Zaragoza, de Aragón, que ahí desde Alicante, pues os suenen, conozcáis? Pues Héroes del Silencio, por ejemplo. Amaral, puede ser. La Bordeta. ¡Eh, La Bordeta! Ojo, eh. Es que en Alicante, La Bordeta ha hecho mucho. Bueno, de hecho, en Aragón lo solemos portar muy bien, ahí en la zona valenciana. Bueno, la verdad. Y yo, lo que sé de Aragón o de Zaragoza, pues, que te digas, tengo un cariño. Y ahora estás en mi lista. A mí no me pides que cante, eh. Venga, cánteme un poco, cánteme un poco. No, no, la chispa adecuada te la dejo a ti. Vale, claro. Muchas gracias. De nada, hombre. De nada. No sé si me las sé, pero claro, otra cosa es cantar.